El compromiso de los colectivos laborales es cada vez mayor en espera de la fiesta del proletariado mundial. En la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique fueron reconocidos trabajadores que sobrepasan los 20 años de labor con resultados sostenidos en el sector con la distinción Marcos Martí Rodríguez. También fueron estimulados los arroceros con loable desempeño quienes alcanzaron la categoría de vanguardias de centro durante el año 2022. La unidad empresarial de base 25 de aseguramiento de la citada empresa Rosera alcanzó el pasado año resultados como unidad prestadora de servicios que se creció a la altura de estos tiempos implementando las medidas y acciones dictadas por el país y logró diversificar las producciones y obtuvo un impacto económico por encima de los 10 millones de pesos con excelencia en la prestación de su objeto social. Por esta razón le fue entregada la condición de colectivo vanguardia nacional. Nosotros sabemos que todavía no hemos alcanzado nuestro propósito de satisfacción al pueblo, pero aquí estamos luchando, aquí estamos en el campo de batalla y nuestro objetivo es lograr cada vez más satisfacer nuestras necesidades de la población. Es nuestro objeto, es garantizar los insumos para que el arroz se siga desarrollando, para que la ganadería se siga desarrollando, para tener la satisfacción de la contribución del desarrollo del país, nuestra empresa. Realmente es un bebé que tiene un peso importante en la empresa Fernando Echenique. Hemos ido consolidando nuestro control, hemos ido consolidando nuestra diversificación y creo que esos son los caminos que debemos seguir luchando para mantener nuestra condición y lograr la esencia que persigue nuestro partido, nuestro pueblo. Son grandes las motivaciones de los arroceros de cara a los festejos por el primero de mayo. Nuestra gran motivación en estos momentos es salir adelante, nosotros mismos de adentro podemos volver a reconstruirnos y el calle arroceros trabajando en conjunto en el campo, en la agricultura, todos volcados en la producción alimenticia, vamos a tratar de salir adelante en todo lo que nos está sucediendo. A las puertas de la gran celebración, el Secretariado de los Sindicalistas Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros en Granma, reconoce los inmensos desafíos de este colectivo para proveer la sostenibilidad de la cadena productiva del arroz, la ganadería y los cultivos varios con orden y control racional de los recursos en favor de consolidar los mejores logros. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.